Muy bien, pues nuevamente bonita noche. Soy Lucía Sánchez, asesor de Ness, quimico-farmacéutico-biólogo, líder de esta fabulosa empresa y el día de hoy tengo el gusto y el honor de poderte platicar de este fabuloso proyecto que en este momento estamos abriendo mercado en todo México. Así que si a ti te invitaron aquí por primera vez es precisamente porque vieron en ti el enorme potencial para que tú puedas desarrollar este negocio o incluso para que puedas conocer nuestros productos y comenzar esa fabulosa transformación hacia una figura más saludable. Bueno, pues te cuento cómo se llama nuestra empresa. Es It Works. It Works es una empresa americana ya con más de 20 años en el mercado internacional de Estados Unidos. se fue a Canadá, de Canadá a Europa, ha abierto algo del mercado asiático y en el 2019 llegó aquí a México, abrimos mercado y estamos buscando a esos líderes de todas las ciudades que nos van a apoyar a impulsar el liderazgo. Porque tenemos una meta muy grande que es apoyar a 10 mil familias mexicanas a que tengan un ingreso de más de 10 mil pesos y eso aquí en It Works claro que se puede lograr y ahorita te vamos a platicar de nuestro proyecto. Entonces, ¿de qué se trata It Works? Se trata de que a todos nos gusta vernos y sentirnos de lo mejor. Eso quiere decir que It Works forma parte de una de las industrias que se le llama la industria del trillón de dólares porque es la salud y el bienestar. Es una industria del trillón de dólares que ya había sido anunciada desde principios del año 2000. ¿Por qué? Porque somos generaciones que nos gusta, nos encanta precisamente vernos y sentirnos muy jóvenes independientemente de nuestra edad. Nos gusta ser completamente independientes, nos gusta ser libres porque eso es muy padrísimo, por eso tenemos prácticamente toda nuestra vida en la palma de nuestra mano. Así que de eso se trata también nuestro negocio de libertad, ¿sale? Porque en It Works nosotros creemos que tú puedes tenerlo todo, todo es todo, hablábamos de salud, hablamos de belleza, de una figura saludable, de independencia física y económica. Porque es muy importante que tú puedas tener esa libertad financiera para poder hacer y tener todo lo que tú deseas, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál es la propuesta de nuestra empresa It Works? Entonces, hablamos de un delicioso cafecito quemagrasa que seguramente es por el cual estás aquí el día de hoy, lo has de haber visto en alguna de las redes sociales. Y pues la pregunta es, ¿bebes café? Pues claro que sí, porque es uno de los mercados también más grandes en todo el mundo. Prácticamente el 90% de los adultos comenzamos nuestra mañana con una deliciosa tacita de café. Ahora, imagínate que esa tacita de café te permita lograr esas metas de una mejor figura, de lograr perder peso. Bueno, pues te voy a presentar nuestros fabulosos cafecitos quemagrasa. El primero es el delicioso cafecito Keto Coffee. Es un cafecito tipo cappuccino con aceite de coco, mantequilla orgánica y colágeno. Este cafecito es lo primero que tú te vas a tomar en la mañana para comenzar a activar tu metabolismo. Va a empezar a utilizar las reservas, que son las grasitas acumuladas. Las va a transformar en energía y con eso te va a permitir ir reduciendo peso. Esto es una maravilla. Además, el contenido de colágeno te va a ayudar a tu cabello, tu piel, tus uñas y a que en este proceso de pérdida de peso, la piel se vaya también reafirmando. Es una maravilla. Si tú estás buscando mantener un peso ideal o reducir de 5 a 7 kilos en un proceso de 90 días, este es el cafecito ideal para ti. Ahora, si a ti te gustan las emociones fuertes, bueno, pues te recomiendo el Skinny Brew. El Skinny Brew es un delicioso cafecito negro, es un cafecito tostado. A mí me recuerda muchísimo a los cafecitos de olla de las abuelitas. Contiene 5 diferentes fuentes de cafeína. Va a ser obviamente el café, ginseng, guarana, ginkgo biloba y té verde. Este super shot de cafeína está tan bien equilibrado que te va a permitir mejorar el enfoque mental. Te va a ayudar a pensar más rápido. Te va a ayudar con la memoria. Te va a ayudar con la retención. Entonces, además, este shot de cafeína va a impulsar tu metabolismo. Cuando yo ayudo a impulsar mi metabolismo, voy a ir quemando las reservas, las grasitas acumuladas nuevamente para transformarlas en energía. Además, es buenísimo porque dentro de la primera semana tú vas a notar una desinflamación de tu abdomen. Y eso lo vas a notar con un poquito de reducción de tallas. Es una maravilla. Nuevamente, está proyectado para que tú sigas tu tratamiento por al menos 90 días. También, como te apoyan en el enfoque mental, imagínate cuántos de tus amigos y de tus amigas no estarían buscando un producto como este. De entrada, yo pienso en todas las mamitas que tenemos que cuidar a los pequeños durante la noche, que hay veces que no nos dejan dormir y al día siguiente tenemos que estar al mil para seguirles el paso. Todas las personas que trabajan, que se tienen que levantar súper temprano, irse al trabajo y rendir al mil. También para esas personas es el delicioso cafecito Skinny Brew. Para todas las personas que rolan turnos, para los choferes, para las enfermeras, para los médicos, este cafecito es una maravilla. Entonces, quedamos que si tú estás buscando mantener tu peso ideal o reducir de 5 a 7 kilos en 90 días, puedes lograrlo con cualquiera de nuestros dos cafecitos. Pero, ¿qué crees? Que si tu objetivo es todavía mayor, por ejemplo, que quieras reducir alrededor de 10 kilos en esos 90 días, lo ideal es que complementes tu tratamiento con tu cafecito con estas pastillas, que es un comprimido de té verde, un comprimido como un apachurrado. Apachurraron el té verde y lo hicieron una tabletita. Entonces, va a contener obviamente té verde, tiene varias especias y también va a contener chile jalapeño. Este tiene una función termogénica. ¿Qué quiere decir termogénica? Que te va a ayudar a quemar calorías, tanto de los alimentos que te estés comiendo en ese momento, como todas las calorías que tenemos nuevamente de reserva. Y en ese proceso me va a ayudar a perder peso. Además, esta combinación de especias tan fabulosa te va a ayudar a tener una sensación de saciedad. Así que si tú lo tomas unos minutitos antes de tu comida o junto con tus alimentos, es muy, muy, muy importante que comas despacito para que identifiques esa sensación de saciedad que tú ya te sientes satisfecho. Entonces, vas a poder ir reduciendo tus porciones. Si vas a ir reduciendo tus porciones, te invitamos a que tomes decisiones más saludables en tu alimentación. Simplemente con nuestros productos no necesitas hacer una dieta estricta. Solamente te recomendamos reducir la cantidad de azúcares y carbohidratos y enfocarte en proteínas y vegetales. Entonces, en vez de la comida tradicional mexicana, que empezamos con la sopa, el arroz, los frijoles, las tortillas, y al final, pues ya nuestro guisado ahora lo vamos a hacer al revés, porque vamos a tener una sensación de saciedad con una menor proporción de alimento. Entonces, te sugerimos utilizar un solo plato y darle preferencia a tu proteína, a tu guisado, a tu pollo, tu carne, pescado. Si es que comes proteína vegetal, igual, unas tortitas de verdura buenísimas, deliciosas y además tus vegetales, una ensaladita y ya una mini porción de carbohidratos de preferencia, por ejemplo, un arrocito integral sería lo ideal. Hay muchas opciones que tú puedes encontrar, simplemente estas son sugerencias, ¿sale? Entonces, si tú quieres reducir alrededor de 10 kilos en 90 días, elige alguno de nuestros cafecitos y combínalo con el TFX en estos 90 días. Ahora te presento las fabulosas gomitas que seguramente ya las viste en las redes sociales porque son las reinas del TikTok. Estas deliciosas gomitas son unas gomitas que están hechas con una fibra vegetal que se llama inulina. Además, contienen morosil, que es un antioxidante muy poderoso de una naranja siciliana que me va a proporcionar esa capacidad antioxidante de los adipositos, de las células grasas. ¿Y dónde se acumulan más? Pues en abdomen, cintura, cadera, piernitas, los gorditos de la espalda, aquí en el brazo. Toda esa grasita pellizcable la puede reducir y eliminar las gomitas. Además, contiene vinagre de manzana que también va a favorecer en esa sensación de saciedad. ¿A qué hora vamos a comer las gomitas? Estas gomitas me van a ayudar a reducir los antojitos. ¿A qué hora nos dan los antojitos? Normalmente entre comidas. Como a estas horas, las 5, las 6, las 7, todo el mundo va y ve si se puede asaltar el refrigerador o la alacena. Pues en vez de eso te invitamos a que cerca de ti tengas tu frasco de gomitas para que en cuanto tú sientas esa necesidad de comerte algo dulce, vayas por tus gomitas. Las gomitas no tienen azúcar añadido. Simplemente es el saborcito de la fibra vegetal y de la toronjita y el vinagre. Entonces, saben deliciosas. Tú puedes comerlas entre comidas, entre la comida y la cena. Lo ideal es dos. Y si tú también sientes antojitos en la mañana, te vamos a recomendar que integres entre el almuerzo y tu comida. Si solo tienes antojitos en la tarde, para entre comida y cena, con un frasquito es más que suficiente porque trae 60 gomitas y te vas a tomar dos diarias. Si tú también sientes esos antojitos en la mañana, para que tú tengas una colación saludable, vas a agregar otro frasquito porque vas a tomar otras dos entre tu almuerzo y tu comida. Entonces, todo va a depender de cuáles son tus necesidades y tus objetivos. Nuestros productos simplemente son alimentos que te van a ayudar a apoyarte, a que tomes decisiones más conscientes sobre tu alimentación, porque te van a quitar los antojitos, te van a reducir el apetito y te van a apoyar a que de esa manera tú puedas también activar tu metabolismo, tener más energía. Al tener más energía, puedo mejorar mi actividad física y todo esto me ayuda a perder peso, ¿sale? Esto es una maravilla en nuestro sistema de pérdida de peso. El tratamiento VIP tiene alguno de los dos cafecitos, un TFX y una o dos gomitas. Entonces, ponte en contacto con la persona que te invitó a este Zoom y platicale cuál es tu objetivo para que te arme tu paquetito ideal para ti. Ahora sí, chicos y chicas, el otro sistema que tenemos y que en este mes tenemos de súper promoción y sobre todo ahorita estos primeros días, porque muchos nos estamos preparando para el 14 de febrero, para todo febrero que es Día del Amor y la Amistad, pues regálate una figura saludable para que puedas estrenar ese vestido, ese trajecito que te vea súper guapísimo. Bueno, pues el wrap es una mascarilla corporal reafirmante. Entonces, como es corporal, la puedes poner del cuello para abajo en la zona que tú quieras reafirmar. Esta mascarilla es muy similar a las vendas frías de los spas. Tiene ingredientes muy similares a los bañitos postparto de las abuelitas, pero también tiene tecnología de punta que lo hace muy similar, como te digo, a la hieloterapia o a las vendas frías. También penetra a la piel para ayudar a desinflamar, desintoxicar, eliminar grasa y líquidos retenidos. Esta mascarilla tú la vas a aplicar en la piel limpia y seca, de preferencia después de un bañito caliente, para que se abran los poros, colocas el wrap, van a penetrar los ingredientes, se deja un tiempo de pose de al menos 45 minutos y después de esos 45 minutos, hemos visto, de acuerdo a la ficha técnica, que tú puedes reducir uno o dos centímetros. Pero como te digo, este fin de semana tenemos demostración en San Juan del Río Querétaro y te invito a que la persona que te compartió este Zoom te invite a una demostración, porque en las demostraciones hemos visto resultados sorprendentes. Así que no te quedes con la duda y decídete por una demostración de wraps. No importa tampoco que la persona se encuentre lejos de ti, porque este negocio lo podemos hacer en todo México y en más de 25 países, todo a través de nuestro celular. La persona que te invitó incluso te puede mandar tu primer paquete de tratamiento. Este es un paquetito y trae tres aplicaciones. Esta que trae la chica es una aplicación de wrap. Te la manda, tú lo pruebas, incluso puedes ya reunir a tus amigas, como vas a tener tres aplicaciones, te juntas a tú y dos de tus amigas para que entre las tres se apliquen el wrap y les demuestren a sus otras amigas los resultados que se pueden obtener con este producto. Y con eso tú puedes comenzar tu negocio. Ahorita te voy a platicar con qué paquetito tú lo puedes hacer. Ahora, este es el gel de definición. Es la pareja perfecta del wrap. ¿Por qué? Vimos que el wrap lo vamos a aplicar una vez por semana o una vez cada 72 horas. Sí me urge un resultado. O sea, si ahorita tú dices, no, es que ya viene el 14 de febrero, necesito estar al full, bueno, puedes utilizarlo cada tercer día. Entonces, mándale mensajito a la persona que te invitó a este Zoom. Dile, ¿sabes qué? Sí, mándame mi paquete de wrap y ahorita te puedo decir con qué paquetitos puedes armarlos. Tenemos unas promociones buenísimas para que tú te lo puedas poner cada tercer día y tener un resultado sorprendente porque te va a eliminar grasita, líquidos retenidos, te va a desinflamar, te va a desintoxicar y te va a tensar la piel. Ahora, con el gel, ese lo vas a utilizar todos los días, en la mañana y en la noche y va a potencializar el resultado. Es decir, va a mejorarlo. ¿Por qué? Porque va a mantener la concentración activa de nuestro producto. Además, obviamente, todos nuestros productos funcionan por separado, pero como viste, en combinación van a tener un mejor resultado. Este gel es un gel de definición, es un gel reafirmante, súper concentrado, no necesitas mucho producto como otros gels en el mercado que dices, ui, el ponche. No, aquí con una gotita del tamaño de una monedita, lo puedes extender en toda la zona que tú desees reafirmar. Nuevamente, del cuello para abajo, donde tú quieras. Además, es buenísimo para la celulitis, apoya a mejorar la circulación y también es excelente como un regenerador, ¿sale? Entonces, ¿cómo también puedo combinar un tratamiento ideal para tener el mejor resultado de aquí al 14 de febrero? Pues yo te sugiero un paquete de wrap con gel y gomitas. ¿Por qué? Porque las gomitas me van a estar ayudando a eliminar la grasita. Entonces, imagínate, por un lado elimino grasita, con el wrap elimino también líquidos retenidos, elimino grasita, tenso la piel y el gel diario voy a tener un súper resultado. Entonces, mándale mensajito a la persona que te invitó para que te pueda platicar los súper cupones que tenemos para este mes de febrero. Ahora, ¿te quieres ver joven y bella? Pues tenemos la mascarilla y el colágeno. Bueno, pues el colágeno es una deliciosa bebida tropical que contiene cinco diferentes fuentes de colágeno. Tiene colágeno marino, colágeno bovino, colágeno de pollo, tiene el colágeno que viene en la membranita de huevo y contiene ácido hialurónico. Esas cinco diferentes fuentes de colágeno me van a apoyar a reestructurar, ¿sale? Cuando nosotros pensamos en colágeno inmediatamente pensamos en el cabello, la piel, las uñas y claro que sí, todo está por el exterior, pero esta bebida también te va a ayudar desde el interior. Nuestro cuerpo es sumamente sabio, tiene la capacidad de autorregenerarse. Lo único que necesita es tener todo el material y los ingredientes necesarios para poder hacer esa regeneración, ¿sale? Entonces, me va a ayudar también con el... Con... Ay, perdón. Me va a ayudar con las articulaciones, con la regeneración muscular, a regenerar órganos internos. Es una maravilla. Ahora, para nuestra carita está la mascarilla corporal. Tiene ingredientes muy similares a los del wrap. Me va a ayudar a tensar y reafirmar la piel. Nutre e hidrata nuevamente la piel. Al tener una piel mejor nutrida e hidratada, puedo incluso ir regenerando y reduciendo líneas de expresión y emparejando el tono de mi piel. Esta mascarilla es una maravilla. Te invitamos también a probarla y también lo puedes hacer en alguna de las demostraciones. En estas demostraciones incluso podrías probar el cafecito, probar el colágeno para poder conocer nuestros productos y ver todas sus ventajas. Imagínate después de todo lo que te he platicado, cuántos de tus amigos y de tus amigas no están buscando un producto así, no están buscando una solución para esas necesidades, para perder peso de una manera saludable, para poder tener una figura más definida, para poder llegar al 14 de febrero con una figurita de tentación. Bueno, pues todas esas necesidades se pueden cubrir con nuestro producto y ¿qué crees? No solo vas a poderle vender a tus amigas, a tus amigos que se encuentran cerca de ti, porque tenemos un negocio que podemos hacerlo desde nuestro celular para todo México y los más de 20 países en los cuales ya se encuentra la empresa. ¿Cómo lo hacemos? En el momento en el que tú te registras como distribuidor vas a tener una tienda virtual. Con esta tienda virtual tú se la puedes compartir a tus amigos de Sonora, de Chiapas, de Chihuahua, como decíamos, de la Ciudad de México para aprovechar esta apertura y decirles oye amiga, yo me acuerdo que tú acabas de tener a tu bebé, estoy segura que te gustaría reafirmar la figura. Fíjate estos resultados padrísimos del rap. ¿No te gustaría tener un tratamiento como este? Claro que sí. Entonces lo único que vas a hacer es registrarle su pedido o mandarle tu tienda virtual. Ella puede pagar con su tarjeta o cuando tú le registras su pedido a su correo le llega una nota de compra con un código de barras que puede pagar en Oxxo. En Oxxo puede pagar con tarjeta de crédito de débito en efectivo. La empresa le manda su paquete y todo lo que tú vendas en un mes en tu tienda virtual para el siguiente mes, el día 15, tú vas a recibir un 15% del volumen de ventas. Ajá, del volumen equivalente a los puntos de productos en esas ventas. Esto es una maravilla porque te va a ayudar a capitalizarte apoyándote de otras economías. Puede ser otras economías de otras ciudades pero incluso de otros países. Así que aprovecha esta gran oportunidad de poder comenzar tu negocio y todo el tiempo formamos un gran equipo, una gran familia donde se te va a enseñar y se te va a capacitar para que tú puedas desarrollar tu negocio de esta manera. Pues fíjate que ahorita que hablando de negocios, cuando le platicamos a la gente que puede desarrollar su negocio por internet a través de su celular dicen, bueno, pues igual y un negocio así me podría dar a lo mejor 3 mil o 5 mil pesos al mes. Hay veces que la gente piensa, bueno, pues con 500 pesos estoy más que suficiente pero fíjate que este es únicamente el punto de partida. Te voy a mostrar esta escalerita, se llama la escalerita al éxito y es un promedio de los ingresos que recibieron nuestros distribuidores en dólares, ¿sale? De acuerdo a sus rangos. Acá arriba está en dólares. Hoy te voy a platicar de los tres principales rangos de liderazgo. El primer rango es el rango rubí. Un rango rubí únicamente de comisiones porque ahorita te voy a platicar de unos bonos impresionantes. Únicamente de comisiones está recibiendo alrededor de 350 dólares. Aquí en México un rubí está recibiendo entre 5 mil y hasta 10 mil pesos dependiendo de su volumen de ventas. Ahorita vamos a ver de dónde salen esas comisiones, ¿sale? Pero imagínate en tu ciudad qué tipo de trabajo tendrías que estar realizando para recibir entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales. ¿Qué sería lo que tienes que estar haciendo? ¿A qué hora tendrías que salir de tu casa? Si eres mamá ¿con quién dejarías a tus pequeños? ¿Quién los llevaría al colegio? ¿Quién los recogería? Los festivales, las juntas, muchas de nosotras lo hemos vivido en carne propia. Ahora, imagínate que tú puedas llevar tu negocio en la bolsa, en la palma de tu mano, ir contestándole a tus clientes, incluso meter pedidos sin necesidad de tener un horario estricto desde el lugar que tú prefieras sin descuidar a tu familia. Esa es la propuesta que te estamos haciendo. Ahora, el siguiente rango se llama Esmeralda. Esmeralda aquí en México está ganando alrededor de 18 mil pesos mensuales únicamente de comisiones. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa para ti esa cantidad? Prácticamente es ya un sueldo de una jefatura, de una supervisión. ¿Qué tendrías tú que estar haciendo para lograr ese puesto en primer lugar? ¿Qué tipo de preparación tendrías que tener para poder estar en ese lugar? ¿Sale? ¿Qué horario tendrías que cumplir? ¿Cuántas actividades tendrías que hacer? ¿Qué experiencia tendrías que tener? ¿Y cuántos años tendrían que haber pasado para que tú lograras ese ingreso en un trabajo tradicional? Pues aquí puedes lograr una Esmeralda y ahorita te voy a platicar cómo. Ahora, el siguiente rango se llama Diamante. Es el rango al que todo el mundo quiere llegar. Un diamante aquí en México está ganando alrededor de 40 mil pesos. Eso ya es una maravilla. Es un sueldo gerencial que tú puedes estar obteniendo desde tu casa, desde el lugar que tú prefieras a través de tu celular sin descuidar tu familia, sin descuidar tus actividades. Es un ingreso que te va a permitir viajar por todo México para seguir abriendo mercado incluso por todo el mundo. Entonces, ¿qué estarías haciendo tú con 40 mil pesos extras al mes en tu hogar? ¿De qué manera cambiaría la dinámica de tu familia con este tipo de ingresos? Ahora, imagínate que tú todo esto lo puedes hacer desde tu casa y desde tu celular y ahorita te vamos a decir cómo. Bueno, pues, si todo lo que te ha platicado te ha parecido súper interesante, te tengo al filo de la silla, pues, llegó el momento en el que tú vas a elegir. ¿Cómo te gustaría comenzar? Con algunos de los paquetitos de tratamiento que te estaba platicando, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuántos kilos que te gustaría reducir? ¿5, 10, 15? ¿Más? No importa, más podemos lograrlo, simplemente tenemos que seguir nuestro tratamiento. Como nuestros productos son alimentos, tú puedes seguir hasta lograr tus objetivos. Ahora, ¿quieres definir tu figura que es una cinturita ideal? Todo eso es posible, simplemente ponte en contacto con la persona que te invitó a este Zoom para que te arme el paquetito ideal para ti. Y simplemente por estar aquí en esta presentación, ya te vas a llevar un cupón de descuento. ¿Cuál es la ventaja de ese cupón de descuento? Que tú vas a poder seguir tu tratamiento con el mejor precio para que tú alcances esos 90 días de tratamiento y tengas los mejores resultados. ¿Pero qué crees que va a pasar con eso? Tus amigos, tus amigas te van a decir ¿qué te estás haciendo? Yo quiero. Y como te van a decir yo quiero, tú les vas a poder decir ¿qué crees? Que yo te lo vendo. Entonces, tú vas a poder ofrecerle los productos y empezar a venderlos a precio público y vas a tener precisamente esa ganancia del 40%. Ahora, si todo lo que te platico te parece súper interesante y ya dijiste si yo tengo tal y tal y tal amiga, simplemente todas las mamás del chat obviamente han sido mamás y te refiero en la pancita ya me vi. Bueno, ¿cuántas de tus amigas no están buscando una solución que les pueden dar nuestros productos? Imagínate que seas tú la que se los pueda vender. Bueno, pues esta es la oportunidad de que comiences tu negocio con nosotros y lo vamos a hacer en tres sencillos pasos. El primer paso es que escojas tu paquete de inscripción. Tú vas a comenzar tu tratamiento con alguno de los paquetes mayoristas que te voy a presentar. Simplemente vas a empezar nuevamente a hacer match entre las necesidades de tus amigos y de tus amigas y las soluciones que te ofrecen los productos. Ya te platiqué reducir 5, 10, 15 kilos o reafirmar la piel, ¿sale? Entonces, después de que eliges tu paquetito, la persona que te invitó te puede mandar fotitos de resultados incluso en un ratito te voy a enseñar algunos resultados, tú podrías sacarle captura de pantalla porque estos resultados están listos para ti para que los puedas compartir. Tú compartes esos resultados en tu estado de Whats, con el chat de las mamás, con tu chat de las amiguitas del cafecito, en tu Facebook y todas las personas que te estén preguntando, oye, yo quiero, esos son tus primeros clientes, ¿sale? Ahora, el número 2 es hacer un inicio rápido. Un inicio rápido es que dentro de tus primeros 30 días tú vas a lograr 600 puntos. Tu paquete de inscripción ya te da 135 puntos, entonces te faltan 465 y eso lo puedes lograr porque te vamos a apoyar y te vamos a capacitar para que tú puedas desarrollar a tus primeros 10 clientes en 30 días, en un mes realmente es algo muy posible, ¿sale? Sobre todo cuando tú empiezas a llamar la atención con los productos y que eres de las primeras de tu ciudad y qué tal que tus amigas ya lo vieron por ahí en TikTok, que ya lo vieron por ahí en el Facebook, en los Reels y dicen, no, sí yo lo quisiera pero me encantaría que alguien me lo pudiera vender directamente y esa persona eres tú. Ahora, el número 3 es alcanza el rango rubí. Alcanzar el rango rubí es cuando tú comienzas tu negocio y comienzas a desarrollar un equipo y ahora sí viene lo bueno donde te dije tráete un cuadernito donde puedas apuntar ¿te acuerdas que estamos buscando a los líderes que nos van a apoyar a abrir todo México? ¿Qué les vamos a dar a esos líderes que están dispuestos a apoyarnos en la apertura? Tú te registras, haces tus primeros 600 puntos quiere decir que haces tus primeras ventas y traes a tu primer distribuidor eso quiere decir que te duplicas tu primer distribuidor es como si tú abrieras una sucursal y lo más interesante es que no necesariamente tiene que ser una sucursal cerca de ti puede ser en tu misma ciudad pero tú puedes abrir sucursales en todo México y en todos los países que ya se encuentra la empresa con hacer eso volumen de ventas y tu primer distribuidor por apoyarnos en este proceso de apertura tú te llevas 100 dólares está fabuloso ahora le vamos a enseñar a ese nuevo distribuidor a que también haga su volumen de ventas y que traiga a su primer distribuidor que abra otra sucursal ¿sale? y no está solo no está sola como en este Zoom vamos a estarte apoyando y capacitando la persona que te invitó a este Zoom va a ser la persona que te va a tomar de la mano y te va a guiar en todo el proceso para que tú tengas éxito cuando tú haces que tu nuevo distribuidor logre su volumen de ventas y traiga su propio distribuidor entonces tú por ser un patrocinador responsable te vas a llevar 400 dólares estos bonos son adicionales al sistema de comisiones a la escalerita que te enseñé hace ratito entonces 100 dólares y 400 ahí están los bonos que seguramente viste en el internet de 500 dólares ¿sale? y no solo eso estamos en apertura ¿sale? entonces si tú logras que de aquí a finales de marzo estamos abriendo mercado en este primer trimestre del año si tú logras hacer ese proceso tres veces te ganas 500 500 500 y por haberlo hecho la empresa te va a llevar otros 1500 dólares eso es una maravilla no se da todas las veces como dicen eso de esas oportunidades de una sola vez en la vida te pregunto ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de formar parte de la apertura de una empresa? pues esta es tu oportunidad y con estos bonos de verdad que debes de aprovecharla ahora cuando tú comienzas a hacer un equipo es cuando empiezas a avanzar en la creación de los rangos en la creación de la estructura algunas personitas les platiqué tenemos estos bonos por la creación de un equipo pues bueno te voy a platicar de que se trata ese equipo tú vas a traer a otras personas a otras distribuidoras como te decía cada distribuidora es como si tú abrieras una sucursal ¿no? tú tienes una sucursal de tu negocio en tu celular pues tu amiga tiene una sucursal de tu negocio en su celular ¿sale? entonces un rubí es una persona que tiene tres personas en su equipo cada una de ellas está haciendo un volumen de ventas de al menos cuatrocientos puntos ¿cuántos puntos necesitabas para ganar los bonos? seiscientos puntos entonces si estas personas también están trabajando por sus propias metas pues ya están haciendo esos seiscientos puntos y un rubí va a alcanzar ese rango al lograr que entre todos del equipo hagan un volumen de ventas de dos mil puntos ¿sale? entonces estas son las sucursales tú vas a ganar ¿te acuerdas que un rubí estaba ganando entre cinco mil y diez mil pesos mensuales aquí en México? pues ¿de dónde salen esas comisiones? del volumen de ventas que desarrolla tu equipo ¿sale? y tú te vas a llegar un porcentaje de esas comisiones ahora esto esto de verdad que es súper importante el rubí forma siempre parte de nuestro plan de compensación pero para ti que estás llegando en este momento de apertura si tú logras este rango en este mes de febrero y lo recalificas es decir lo vuelves a hacer en el mes de marzo te vas a llevar otros 500 dólares esto es una maravilla ahora el siguiente rango se llama esmeralda a este le llamamos el líder de líderes ¿sale? porque ya está enseñándole a una persona dentro de su equipo a también desarrollar el rango de rubí entonces un esmeralda tiene dos rubís en su equipo y una pierna calificada y entre todos está haciendo un volumen de ventas de 5000 puntos ¿sale? entonces un esmeralda aquí en México decíamos que está ganando alrededor de 18 mil pesos mensuales ¿de qué? de ese volumen de ventas que se está moviendo en su organización ¿dónde vendemos? vendemos ya sea aquí cerquita a la vecina ¿sabes qué? yo te vendo y tú me compras tengo una ganancia o vendemos a través de nuestra tienda virtual a través de nuestro celular ahorita porque estás llegando aquí en este proceso de apertura si tú logras el rango de esmeralda en febrero y lo recalificas en marzo te vas a llevar un bono adicional a las comisiones las comisiones siempre están este va a ser adicional a las comisiones de mil dólares está fabuloso pero no solo eso chicos y chicas el siguiente rango es diamante ya es un rango de liderazgo es una persona que está apoyando a que dentro de su equipo se construya una esmeralda un rubí y se tenga una pierna calificada y entre todos se haga un volumen de ocho mil puntos de venta ¿sale? un diamante se va ganando únicamente de comisiones cuarenta mil pesos aquí en México ¿sale? ya un sueldo gerencial pero ¿qué crees? ahorita por la apertura tienes de hoy que tomes la decisión al último día de marzo para alcanzar el rango de diamante y con eso vas a alcanzar el bono de diamante se llama la carrera por el diamante pues un diamante va a estar recibiendo ochocientos dólares mensuales por veinticuatro meses mientras mantenga el rango o superior si en algún momento deja de tener el rango de diamante va a dejar de recibir este bono adicional ochocientos dólares mensuales por dos años ¿qué significa eso para ti? ¿de qué manera estaría cambiando tu vida? prácticamente son quince mil pesos mensuales adicionales a lo que son las comisiones que tú vas a estar recibiendo por dos años prácticamente una renta de un local de una casa sin necesidad que tú hayas comprado ese local o esa casa claro que sí es trabajar por desarrollar este equipo cuántas de nosotras de nosotros no conocemos esa amiga super emprendedora que vende piedras hasta en el desierto es el momento de que le mandes un mensajito y que la invites a una presentación como esta de lunes a viernes a las siete y de verdad que si esto te ha llamado la atención tienes que estar aquí mañana mañana te voy a platicar a detalle nuestro plan de compensación ¿sale? ahora vamos a continuar para recapitular todo el dinero que hay sobre la mesa ¿cómo se gana el ingreso en It Works? punto número uno tú vas a conocer los productos te vas a dar cuenta cuáles son las necesidades que van a estar satisfaciendo nuestros productos y vas a ofrecer el paquetito ideal para tus amigos para tus amigas tú si tú te decides con un paquete con un código de promoción ya vas a tener el 40% de descuento porque vas a tener ese descuento para seguir tu tratamiento para el mejor precio durante 90 días tus amigas te empiezan a preguntar ¿qué te estás haciendo? y ya tú les puedes empezar a vender ¿sale? ahí está el 40% de ganancia en venta directa sobre el precio público si tú te decides hacer distribuidor lo vas a hacer con uno de los paquetes mayoritas que ahorita te voy a mostrar por mayoreo sabemos que sale mejor entonces por mayoreo tú vas a tener un descuento del 50% y hasta el 60% sobre el precio público tienes ganancias del 15% de todo lo que se vende en tu tienda virtual además viste las estructuras los equipos de trabajo son estructuras de 3x3 entonces conforme vas haciendo tu estructura tú vas a ganar un porcentaje de comisiones de todas las ventas que se hagan en todas tus sucursales y estos son los porcentajes los vamos a platicar mañana ahora todo esto que está del lado izquierdo siempre está es el plan de compensación de It Works y es buenísimo imagínate un diamante ganar 40 mil pesos mensuales fabuloso de este lado están los bonos adicionales de liderazgo para ti que estás llegando en este momento punto número uno bono de inicio rápido te inscribes haces tu volumen de venta de 600 puntos traes a tu primer distribuidor te ganas 100 dólares le enseñas a ese distribuidor a hacer su volumen de ventas y atraer a su primer distribuidor eres un patrocinador responsable y te ganas 400 dólares ahí están 500 dólares repites este proceso tres veces de aquí a marzo vas a llevarte 500 y 500 y 500 por hacer todo eso te llevas otros 1500 dólares eso es una maravilla avance de rango de rubí calificar en febrero recalificar en marzo 500 dólares de esmeralda calificar en febrero recalificar en marzo 1000 dólares diamante de aquí a finales de marzo y seguir recalificando durante 24 meses 800 dólares mensuales durante 24 meses eso es una maravilla y además tenemos más bonos tenemos viajes tenemos carreras ahorita muy pronto vamos a tener un viaje a a Cancún es una maravilla entonces esta empresa es de verdad que donde todo el mundo quiere estar en este momento ¿sale? pues ya nada más para terminar porque tenemos una capacitación buenísima en unos minutos te voy a platicar de los paquetes de ingresos ¿sale? entonces si tus amigas están buscando reducir de 5 a 7 kilos cafecito una bolsita de café tiene 15 sobrecitos ¿sale? entonces para un mes son 30 sobrecitos si este tratamiento si este paquete trae 8 bolsas me alcanza para el tratamiento de 4 de mis amigas de 4 personas este paquete tiene un costo de 6 mil pesos quiere decir que cada tratamiento te queda a ti en 1500 ¿sale? una bolsa de café tiene un precio de 1609 ahí es donde le estás duplicando tu inversión ¿sale? entonces tú inviertes 6 mil pesos recuperas la inversión y la duplicas porque con este paquete a precio público tú ganas hasta 6 mil 800 pesos ¿sale? ahora si tú quieres reducir alrededor de 10 kilos y tus amigas este paquetito trae 3 tratamientos de pérdida de peso que trae 2 bolsas de café y una de TFX es 1, 2 y 3 también te salen 6 mil pesos quiere decir que cada uno de estos paquetes a ti te quedan 2000 pesos ¿sí? tú lo puedes vender hasta en 4500 nuevamente estás recuperando la inversión y estás duplicando tu ganancia con este paquete tú recibes una ganancia de más de 8 mil pesos este paquetito es muy similar simplemente ahora trae uno de gomitas uno de TFX y uno de cafecito para que puedan probar los 3 productos y que puedan tener los beneficios de las gomitas que es eliminar la grasita corporal ¿sale? ahora el wrap para mí este es la maravilla de producto porque te decíamos te pueden mandar a este precio especial un paquete un paquete es un sobrecito de estos que trae 3 aplicaciones te juntas con tus amigas y juntas al menos a 15 personas para que vean el resultado que tú puedes obtener con los wraps cada una de ustedes se pone una aplicación ¿por qué? porque cada cuerpo es diferente nos hemos comido una diferente cantidad de tacos de pasteles de hamburguesas entonces cada cuerpo es diferente cada piel y cada grasita es diferente la grasita ideal para el wrap es una grasita fluidita si tu grasita es durita primero te recomendamos un sistema de pérdida de peso pero se aplica en el wrap ven esos resultados sorprendentes y empiezan a levantar pedidos de sus amigas el precio de una aplicación una aplicación precio público es de 750 tú puedes dar un precio especial porque estás abriendo tu negocio de 600 pesos lo que nosotros les recomendamos es pide un adelanto de 300 pesos a 15 de tus amigas con eso te inscribes te llega tu paquete entregas te dan los otros 300 pesos y tú recuperas tu inversión con este paquete tú puedes ganar hasta más de 4 mil pesos ¿sale? pues estos son nuestros paquetes de inscripción chicos y chicas de verdad que simplemente les recomiendo que platiquen con la persona que los invitó a este Zoom elijan cuál es el paquetito ideal para ustedes y comiencen su negocio tomar acción es que la personita que te invitó te comparte alguno de las imágenes de los resultados que se pueden obtener con nuestros productos tenemos muchos testimonios de todos los países en los cuales ya se encuentra la empresa pero estos que te estoy mostrando aquí son testimonios de nuestro equipo ¿sale? ya tenemos resultados en México este producto funciona y funciona de maravilla simplemente te invitamos a probarlo y puedes probarlo y al mismo tiempo empezar a hacer tu negocio pues chicos y chicas por mi parte es todo voy a dejar de grabar simplemente para checar si hay algún bueno Gracias.